Shukutiwa Kaipi Mikane Ahora más que nunca Con más sentimiento Norteamérica y Actamanta Cantando Una nueva historia Para todos los enamorados Decepcionados En la vida que nos pasa Nueva York y Artita Rix en Canchimari Para que fluche en Pipay Para Canchimari Nueva York y Artita Rix en Canchimari Para que fluche en Pipay Para Canchimari Nueva York y Artita Rix en Canchimari Para que fluche en Pipay Para que fluche en Pipay Nueva York y Artita Rix en Canchimari Nueva York y Artita Rix en Canchimari 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 Norteamérica y Acapi, y va mi saludo, para mi máster de sonido, José Tilanunga, póngale a sonar hermano Y después de todo, no te arrepientes corazón, sabes una cosa, aunque estés en otras manos, no podrás olvidar de mi Música